Cantabria oculta con Juan Ramón Callón y Antonio Gutiérrez Rivas. Hola, buenas noches amigos y bienvenidos a Cantabria oculta, esta isla del misterio del océano radiofónico cántabro. Esta noche tenemos un programa cargadito, cargadito de temas a cual más interesante, ¿verdad Juan Ramón? Buenas noches Antonio y otra vez más aquí en OE Radio 4G Cantabria deseando abrir las puertas del misterio. Pues señor, y esta noche tenemos un programa, como decía, bien cargadito, tendremos a Jesús Vega Díaz en Sombras en la Red, que tratará un tema tremendamente novedoso, ¿verdad? Pues sí, hablará de anunces y la NASA va a hablar sobre una información que ha sido sustraída por un equipo de hackers de la NASA. Posteriormente abriremos por primera vez el arcón del misterio, que va a ser una sección, ¿qué vamos a hablar de ella? ¿En qué vamos a hablar? Pues el primer arcón del misterio, que consistirá en una sección donde hablaremos sobre curiosidades, leyendas negras, creepypastas, de todo lo que vaya aconteciendo. Hablaremos sobre la leyenda de Ramsey o la maldición de Ramsey. Muy bien, y finalmente seguiremos con el diario de un soldado, con un nuevo capítulo de esta historia del futuro. Continuará con la, como habíamos dejado en el anterior episodio, con el nuevo líder de la República Egipcia. Y bien, pero antes de entrar en materia, entrar en estas secciones, queremos hacer una pequeña reflexión en relación a un caso que hemos tratado recientemente. El programa que hacemos, lo hacemos con la mejor de las intenciones, intentamos tratar estos temas con la mayor seriedad posible, buscando los datos, desentrañando las historias, intentando dar una postura más o menos objetiva, intentando que los oyentes decidan, a partir de las informaciones que damos, siempre ofrecemos también nuestra opinión, pero intentando siempre dejar las cosas lo más claramente posibles, no haciendo como en estos temas suele pasar muchas veces, que se convierten en un auténtico circo. Y esto nos ha sucedido recientemente. Habíamos anunciado en programas anteriores que estábamos detrás de una investigación, una investigación que tenía que ver con lo paranormal, tenía que ver con la posible existencia de un poltergeist, de una casa con fenómenos paranormales, y que, bueno, no resultó exactamente como habíamos previsto, ¿verdad, Juan Rath? Verdad. Nos había llegado una información a nuestras vías de contacto y nos decidimos ponernos en búsqueda del misterio. Nos habían hablado sobre el caso en una casa cerca de Bilbao. Un hombre nos llamó diciendo que había captado una serie de imágenes con una cámara, había una serie de ruidos extraños por la noche, y, como no, pues tuvimos que ir al ataque, a por el caso. Sí, porque además esta persona estaba verdaderamente angustiada. Se lo notaba la primera vez que fuimos a hablar con él, que no se trataba de una persona que estuviera fabulando, sino que tenía realmente un problema que estaba afectando de forma muy importante su vida personal. La angustia que reflejaban incluso los ojos bañados en lágrimas nos impresionó. Creamos que era una historia digna de ser contada y de profundizar en ella. Y con la ayuda de nuestro colaborador, Jonathan Valle, y de su equipo, nos dirigimos a esa casa, como decía Juan Rath, cerca de Bilbao. Decidimos a pasar allí, parte de la noche, y llevando a cabo todos los experimentos o todas las mediciones que pudiéramos llegar a realizar. A mí, como habías apuntado, de esta historia, lo que más veracidad me había dado era la reacción de esa persona. Del llorar, el que pedía únicamente que le explicáramos qué pasaba y por qué pasaba. Eso es. Nosotros, con toda nuestra buena intención, fuimos allí. Fuimos con el equipo que, Jonathan, supone un equipo técnico importante. Varias cámaras, cámaras de infrarrojos, cámaras normales, mediciones, medidores de campos magnéticos. Nosotros, con nuestros equipos de sonido, ¿verdad Juan Rath? Nosotros instalamos una serie de micrófonos a lo largo de la estancia, unos micrófonos de condensador de captación, aparte de las grabadoras. Y bueno, también Jonathan instaló unos sensores de movimiento y realizamos, la verdad, una serie de experimentos que estuvimos cerca de las tres horas experimentando. También cabe destacar que a esta investigación se nos unió una médium, que entró en contacto, y decidimos, cómo no, intentar matar dos pájaros de un tiro. Toño y yo no somos muy amigos de los médiums. Es más, creemos que sí que pueden existir, pero a la hora de cuando hablas con un médium, nos cuesta creer la veracidad. Sí, somos bastante escépticos, que yo creo que la postura más correcta en estos temas es ser fundamentalmente escépticos, dada la delgada línea entre la fabulación o la imaginación y la realidad. Quizás el punto que más me sorprendió de esta investigación fue cuando llegamos a esa casa, que ya estaba la médium allí, no sabemos muy bien ni cómo llegó a la estancia sin las indicaciones, porque la verdad es que era una casa que estaba bastante escondida, no era una zona muy poblada, no era un núcleo urbano muy denso, y vemos cómo se encuentra con este señor, el señor empapado en lágrimas, porque la médium, sin haber nosotros dado información de nada, es más, queríamos que estuviera aislada en todo momento para contrarrestar las historias, había acertado de pleno en todo. Sí, eso fue, quizás nos llamó un poco la atención, bastante la atención. La médium, las primeras impresiones que tuvo, una vez que estuvo allí, fue que efectivamente alguna presencia, algún tipo de presencia extraña había en la casa, un tipo de presencia quizás negativa, en diversos lugares, sobre todo recuerdo que en el baño de la estancia, en la planta baja en el baño, notaba unas energías muy fuertes negativas, y en un pequeño cuarto. Incluso hubo un momento durante nuestra estancia allí, que nos indicó, señalando un lugar concreto, la presencia de una persona, lo cual nos sorprendió, porque, claro, estábamos allí y no veíamos absolutamente nada. Y toda la noche, un poco, se fueron sucediendo este tipo de actuaciones de la médium, de manera que en muchas situaciones que podrían ser aparentemente normales, como el ladrido de un perro, o la presencia de determinados objetos fuera de la casa, aparecían teñidos por un barniz sobrenatural, del cual Juan Reyó desconfiábamos un poco. Pues sí, porque en las estancias, los alrededores de la casa, se encontraban unas velas que no tendrían más fin, como tú y yo apuntábamos, que sería para dar un ambiente de intimidad a una terraza, un ambiente para simplemente estar una noche de calor con tus amigos tomando algo a la luz de las velas. Eso es. Como decíamos, la única, quizás, si te recuerdas, Juanra, la única medición, quizás, llamativa de toda la sesión fue a la hora del medidor de campos electromagnéticos que es de una zona concreta, muy concreta de la casa, en una esquina superior de una habitación, de una medición muy elevada comparada con el resto de la casa. Pero que realmente no sabemos si eso pudo ser debido a cualquier aparato eléctrico, cualquier conducción, cualquier material metálico que hubiera cerca. Es decir, no descartamos una explicación física del tema. Podría tratarse de una explicación veraz, pero para comprobar este tipo de medición, me acuerdo perfectamente que había un registro de la luz en el otro lado de la pared, o sea, no al otro lado, sino continuando la pared hacia la izquierda, al cual acercamos el medidor de campo y en lugar de ascender, como sería lo normal cuando se trata de una corriente alterna, siempre los principios de Foucault, en el momento que hay una variación de tensión en un cable, genera un campo magnético. Esa medición de campo efectivamente se hizo acercando ese aparato, pero lo curioso es que los datos, no llegando a cero, descendieron. Entonces nos daba pensar de que podría haber un tipo de metal, pero ahí tuvimos unas serias dudas que descartamos muchas hipótesis como un cable de corriente, pero la verdad es que fue un dato bastante curioso. Yo también voy a destacar un momento en el cual nos quedamos tú y yo solos en la casa, no sé si recuerdas, que estuvimos con el medidor de campo, y recuerdo un ruido en una esquina, que la verdad que no le dimos mayor importancia por la situación, no nos pareció muy extraño, hacía un chasquido, pero sí que lo único que nos llamó un poquillo era el ritmo que tenía. Si te acuerdas que cuando nos acercábamos dejaba de sonar y en el mismo momento que nos alejábamos empezaba a sonar. Sí. Y eso además en las grabaciones lo he revisado y ese sonido se escucha perfectamente. Claro, hay que tener en cuenta que era una casa prácticamente en el campo. Sí. En las casas, una casa antigua, las casas antiguas por la noche y durante el día tienen multitud de ruidos, no es descartable la presencia de ratones, de animales, de campo, es decir, no había ninguna, más allá de esa medición extraña del campo magnético, no había nada en principio y la revisión de los vídeos y de las fotografías que hicimos no nos dieron el lugar a pensar que había nada paranormal, nada fuera de lo normal en aquella casa. Hay que decir que sí que la médium, a pesar de que seamos escépticos, tuvo un comportamiento a nuestro entender muy honesto en el sentido de que, digamos que gracias a la proximidad psicológica con la persona, con este hombre que llegó a alcanzar, pudimos sacarle algunos datos que no teníamos nosotros. Es más, yo también quiero destacar la labor de la médium, ya que yo creo que la mayor punto de desconfianza hacia estas personas suele ser el querer sacar dinero de estas historias. En ningún momento pidió dinero, su única intención desde el minuto uno fue ayudar, cosa que aprecio. Siempre, por desgracia, en este mundo tienes lugar a dudas de esos, lo voy a decir, sinvergüenzas que se aprovechan de la gente. Pero yo voy a destacar una parte, si no te acuerdas, en la última fase de la investigación cuando fue con este señor a través de un pasillo. Y lo que dijo que vio en ese pasillo, que creo que no deberíamos mencionar en ese programa, dio de lleno con los sentimientos de ese hombre. Efectivamente. A veces no sabemos si por efectivamente estas personas tienen una capacidad especial de captar los pensamientos o los sentimientos de las personas o simplemente tienen una capacidad psicológica determinada. Ese punto entre el mentalista y el medium. Sí, eso es. Ya digo que esta persona, este medium, independientemente de que creamos en sus poderes, en sus supuestos poderes o no, a nosotros nos repareció el máximo respeto como persona. Y nos lo demostró posteriormente, como decíamos, cuando hablando con esta persona, la sosacó algunos datos que no conocíamos y que nos hizo ver que el caso, que aparentemente era un caso paranormal, tenía más que ver con alguna cuestión cercana a algún tipo de delito y que del que tampoco creo que merezca la pena hablar y que sólo se escapaba de nuestro campo de actuación. De manera que, una vez conocidos estos elementos, decidimos que nuestra investigación no tenía mucho más recorrido. Decidimos irnos y digamos que dar por finalizada esta investigación sin más datos. Queríamos destacar este, hacer este relato precisamente por eso, porque hubiera sido muy fácil para nosotros hacer ver que todos estos ruidos extraños o mediciones peculiares venían a significar algo más que eso, que ruidos y datos un poco extraños y haberle buscado una explicación paranormal o parapsicológica y hablar de fantasmas o de aparecidos o de maldiciones o de casas malditas. Y yo creo que este no es el objetivo que tenemos en este programa. Queremos tratar estos temas, como decíamos, con la máxima seriedad y yo creo que vamos a seguir haciendo eso en el mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Estás escuchando Cantabria Oculta en OID Radio 4G Cantabria Bueno, y antes de irnos a nuestras secciones, como hemos anunciado, queríamos hacer una pequeña referencia a una noticia que ha circulado durante esta semana, no sólo en los foros de España, sino en todo el mundo, que es la famosa noticia del denominado Yeti de Formigal. Esta noticia, que salió hace unos días, presentaba unas fotografías y un vídeo de un ser homínido, de color blanco, típico Yeti, tal como aparece representado en toda la imaginería, sobre todo en lo que se refiere al Yeti típico del Himalaya. Aquí en el programa estuvimos comentando esta noticia porque nos parecía muy llamativa, pero casi desde el principio le dimos poca credibilidad. Partimos del hecho de que la existencia de un grupo de homínidos o de una raza de homínidos en una zona tan conocida y tan concurrida y que hay tantas visitas de montañeros, de escaladores, de simples turistas, como es la zona del Pirineo, nos parecía bastante descabellada. Una cosa es que haya la posibilidad de un grupo de homínidos desconocidos que hayan permanecido ocultos a la humanidad en zonas más o menos desladas, como es el Nepal o Himalaya o incluso en zonas boscosas del oeste de Norteamérica, en el norte de Estados Unidos o Canadá. Y otra cosa es que en una zona tan conocida como digo, como lo que es el Pirineo, pudiera permanecer. No obstante, siempre ha habido leyendas, ¿verdad Juanra? De este tipo de homínidos en la cultura, en las culturas de casi todos los países. Sí, a micrófono cerrado estuvimos una semana meditando sobre la veracidad de esta historia. Desde un primer momento siempre barajamos el fake, ya que la noticia provenía de forocoches. Son famosos por haber ya creado varios fakes sobre temas en España, han colado muchas noticias falsas en noticieros. pero bueno, nos dio el punto de creer un poquillo por el hecho de que se jugaba la cuenta, lo que en forocoches se conoce como la cuneta y claro, son cuentas bastante valiosas. Incluso llegaba a valer un dinero en internet conseguir una cuenta para forocoches ya que solo puedes entrar por invitación. Pero siempre lo pensábamos el hecho de que nos sorprendía en el Pirineo y estuvimos incluso divagando pensando que si podía ser un ser que hiberne ciertos años para salir pero aún así nos costó creerlo. Sí, porque como decía hay leyendas en el Pirineo sobre estos homínidos como decía en muchísimas culturas del mundo siempre que hay un bosque o hay unas montañas siempre hay este tipo de leyendas de homínidos con un aspecto digamos simiesco o peludos se produce por ejemplo en el Pirineo Navarro en el Basajún que es un incluso aquí en Cantabria de lo jancano o de la bruja de Andara un tema del que un día seguramente hablaremos pero claro como decía este tipo de animales criptozoológicos cabe la posibilidad de que existan en lugares más o menos aislados en lugares más o menos remotos podemos hablar de los famosos monstruos de lagos monstruos incluso de las selvas amazónicas en las selvas del África pero como decía en un lugar tan concurrido tan visitado tan recorrido todas sus veredas por excursionistas resultaba muy difícil de creer que algo así hubiera pasado durante años inadvertido claro y también intentamos apoyar la teoría un poco lo que habías comentado de los lagos como es el lago Ness que a pesar de que se haya explorado y explorado siguen saliendo cada año un vídeo un relato una foto y entonces bueno dices oye ¿por qué no puede ser aquí? no todo va a ser lejano va a ser en otras zonas pero por desgracia entre comillas ya se destapó todo se destapó todo el pasado viernes tres jueves las noches del jueves y la mañana del viernes y resultó que todo fue una campaña publicitaria claro las típicas campañas virales que se llaman si ahora mismo se está por o sea por norma general se está intentando que las campañas ya no sean tanto de tele ni de radio sino que sean más en internet a través de vídeos virales o a través de tweet de cualquier historia si esto me recuerda un famoso vídeo de hace algunos años de un ovni estrellándose en el mar en Galicia donde los pescadores los filmaban aparecían aviones del ejército era un vídeo la verdad con una calidad muy importante la primera vez que lo ves es que te lo crees perfectamente claro y de hecho igual que este vídeo del Yeti este vídeo del ovni gallego circuló por por todo internet no solo en España sino en todo el mundo llamando mucho la atención y el problema es que muchas veces están noticias que en España acaban revelándose como fakes como falsas esa noticia de esta falsedad no llega a todas partes la verdad que siguen circulando estos vídeos o estas noticias por internet en foros de habla en española como algo con posibilidades de ser cierto si además el vídeo ha llegado yo creo que a todo el mundo se ve páginas de la CNN páginas de todos lados publicando esta foto y este vídeo yo el vídeo mira el vídeo no lo he visto todavía me lo han pasado yo el vídeo sí he visto es un vídeo apenas tres segundos en que con la cámara muy movida no se ve apenas nada se ve una figura blanquecina pero no se ve con ninguna nitidez y con la cámara totalmente en movimiento entonces la verdad es que desde este punto de vista estos vídeos no cabe duda que consiguen su finalidad que es darse a conocer desde el circular pero tiene la doble la doble hoja la doble cara lo que también consiguen es quizás quitarle mérito a lo que hacemos tú y yo que es periodismo el misterio llamarnos indirectamente locos llamarnos o sea por no decirlo tronos de la cabeza de qué habláis si es todo mentira y como varias campañas también en Japón de fantasmas lo único que consiguen es pues desvirtuar nuestro trabajo nosotros que por desgracia no vivimos de esto ya nos encantaría poder vivir del misterio imagínate que uno de los dos sería un fan del yeti de la criptozoología y decide trasladarse hasta formigal para investigar el asunto hacerse con testigos de primera mano y luego llegas a casa después de haberte gastado un dinero X y te encuentras con esto esto es una estafa es que no tiene otro nombre es una estafa desde el punto de vista del investigador incluso del público del público aficionado a estos temas de alguna manera es una estafa para esta gente porque en ningún momento claro la empresa da a entender o la empresa que lleva a cabo estas campañas da a entender que se trata simplemente de publicidad en ningún lugar se anuncia yo no sé desde el punto de vista ético publicitario qué valoración puede tener esto a mi me parece que es aprovecharse de la buena fe o aprovecharse de la credulidad o de las buenas intenciones de las personas y sobre todo en un campo del que no suele tener un respeto sobre él mucha gente te llama loco tal pero por ejemplo con la iglesia con ciertos estamentos no se atreven a hacer este tipo de publicidad porque saben que se pueden encontrar con una campaña de desprestigio detrás muy grande claro podríamos imaginarnos unas supuestas apariciones marianas por ejemplo como campaña de publicidad y luego que se haga como en este caso con unas gafas para publicitar la virgen con unas gafas imagínate toda la iglesia roco valera y demás detrás de esta empresa por hablar de todos los medios de comunicación de la iglesia católica que estarían detrás de esta empresa y esta empresa probablemente tendría que cerrar después de ello pero aquí como solamente trata afecta a una minoría a un sector pues que bueno quizás en España el más conocido sea Kier Jiménez y seguramente lo trate como nosotros no van a sufrir ningún tipo de perjuicio de perjuicio la verdad es que estas campañas por el día que además son cada vez más habituales porque estos temas aunque parezca que no llaman mucho la atención y gustan mucho y mucha gente está interesada en estos temas de manera que consiguen un público muy amplio sí y además lo que hemos hablado tú y yo multitud de veces ahora mismo nosotros desde la cara del investigador no podemos trabajar en ello no puedes tirar de nada porque es que en cualquier momento nos encontramos un gran vídeo que nos pueden pasar de un ovni y resulta que a los dos días nos sale una campaña publicitaria de zapatos sí hay que andar con mucho tiento a la hora de acoger una noticia de estas hay que dejarla reposar y es un problema porque muchas veces lo importante de la noticia es llegar al momento al lugar claro adelantarte y llegar al momento en que los recuerdos de los testigos son frescos en que los datos o los restos o las huellas pueden ser frescas de manera que esto constituye desde luego para las personas que nos dedicamos a estos temas una cierta complicación que aunque los oyentes no lo sepan el paso de los años es ciertamente lo que a nosotros más nos nos molesta nos afecta porque te encuentras ya que quizás testigos pues por desgracia no están entre nosotros son gente mayor gente que se ha tenido que trasladar gente que no tenemos ningún tipo de acceso a ellos por el paso de los años entonces tú cuando te encuentras una campaña o algo tan directo tienes que ir al foco a la noticia como ya nos ha pasado ahora por ejemplo en los siguientes programas hemos conseguido información reciente de primera mano pero claro imaginaros ahora que llegamos estamos tres meses trabajando sobre un tema yéndonos a un pueblo volviendo tal y al final dicen pues no es que al final mira es para que compres sartenes sí porque otra cosa es que hagas una investigación como la investigación de la que hemos hablado anteriormente que es una investigación que al final pues no dé un resultado el resultado que pensábamos el resultado que nos hubiera gustado obtener pero una cosa es eso y otra cosa es que sea directamente un engaño aunque sea con fines publicitarios a mí desde luego este tipo de publicidad siendo seguramente legítima o legal mejor dicho legal me parece poco legítima porque se trata de un engaño también referimos posteriormente a otro tipo de engaños como son los falsos documentales que también se publicitan como algo real cuando al final resulta que ser todo una una invención algo de pura imaginación y yo quiero mira que los oyentes se pongan ahora en la tesitura de que Toño y yo lo único que queremos hacer ahora es vender y nos dedicamos a vender fantasmas donde no los hay a hacer psicofonías creando nosotros los sonidos a crear todo eso o crear un circo mediático que es lo que hace esta gente si porque además en esos temas es muy sencillo con los medios que hay ahora de las tecnologías que hay de creación de efectos especiales es muy sencillo de manera que bueno yo creo que tampoco es el camino y de luego nosotros nosotros no queremos como hemos contado en nuestra investigación anterior hace unos minutos hemos hablado claramente de todo lo que ha pasado sin esconder nada eso es nosotros vamos a seguir por la senda de la investigación rigurosa y lo más científica posible estás escuchando Cantabria Oculta en OID Radio 4G Cantabria Bueno llegamos ya a nuestra sección sombras en la red que en el día de hoy va a constituir el eje central de nuestro programa porque tenemos una noticia que quizás vamos a ser el primero o uno de los primeros medios que se dedica a esta noticia en España se trata del hackeo por parte de unos informáticos de la NASA de una serie de documentos y elementos de la NASA y para hablarnos de ello tenemos como siempre a Jesús Vega Díaz Conexión Madrid Santander Jesús buenas noches buenas noches amigos muy bien pues nos traes aquí una noticia verdaderamente que es una auténtica exclusiva y de la que apenas he ido a hablar en los medios de comunicación nacionales si desde luego en los principales medios yo no he leído nada así que ha habido algo en blogs más especializados o páginas de seguridad informática pero en los medios masivos no se ha recogido esta noticia que a mí me parece bastante interesante por las conclusiones que se pueden extraer y por la información que contiene que la hace bastante veraz ¿de qué se trata en concreto esta noticia? El grupo de hackers Anonsec que es de alguna manera una extinción o una facción de Anonymous tiene bastante que ver aunque no es Anonymous en su esplendor en todo su esplendor ha hecho acto de presencia en los servidores de la NASA lanzando una operación que se ha denominado NASA Drones mediante la que han extraído unos 270 gigas de datos sensibles que incluyen vuelos de aeronaves no tripuladas datos sobre radares meteorológicos registros de vuelo de estas aeronaves todas las mediciones todos los DOGs y los traqueos y unas 2.000 credenciales de empleados de la NASA que según un medio estadounidense que yo he comprobado han corroborado la veracidad de esta información es decir todos los empleados son reales y no se han inventado estos datos por supuesto la NASA ha negado este robo de información como siempre hace pero si leemos el contenido de este documento es imposible que se lo hayan inventado y todo esto ha tenido que ser extraído de dentro de la NASA claro yo leyendo en diversas páginas webs y en blog si que es verdad que la NASA dijo que esta información la han desclasificado ellos mismos a llegar al momento de que ya no sabían como tirar balones fuera cuando para decir que no fue hackeada claro pueden incluso decir que las credenciales de los empleados son públicas que están en internet que se pueden lograr pero desde luego yo no me he descargado estos 230 gigas que están en un torrent para cualquier curioso que se las quiera descargar están ahí en la red dejaremos dejaremos además el link en nuestro twitter para que el que quiera acceder a ellas no habrá ningún problema ¿verdad? si eso es totalmente accesible yo lo que si he visto son fragmentos que ha subido la gente sobre todo me he leído el documento que ellos han publicado una publicación que denominan cine y los fragmentos que hay dejan bastante claro que han accedido realmente a servidores de la NASA porque hay trozos de un vídeo de un vuelo de un dron hay información bastante interesante bueno esto es Anonsec decías que es el nombre de este grupo ¿quiénes son? ¿concretas sabes? ¿se sabe quiénes son? sí es una como decía antes una pequeña facción de Anonymous tiene bastante que ver o están bastante relacionados con Anonymous de ahí el Anon fue creado en 2011 por el señor Lee y Anonsec 666 un programador de Python de Estados Unidos son dos miembros de Kurdistán y de Estados Unidos que han ido a lo largo del tiempo agregando gente de todo el mundo reunido a Alemania Japón Marruecos Indonesia de los lugares más variados y han ido organizando operaciones de lucha online contra todo tipo de organizaciones y países como por ejemplo Dinamarca por la rigidez de sus leyes también lanzaron una operación contra los embalses de agua de Detroit incluso creo que llegaron a tener alguna aparición bastante complicada ejercieron operaciones contra Israel contra el ISIS contra pedófilos en Reino Unido y una serie de apariciones que les han hecho bastante famosos entiendo que el señor Lee y Anon 666 son bueno pseudónimos imagino que serán una persona física si son personas físicas que actúan bajo este pseudónimo en la red ahora mismo estarán de los más buscados imagino por el gobierno americano claro seguramente aunque ya bueno pues ya no creo el que vivía en Estados Unidos ya no creo que viva en Estados Unidos porque ya lo habrían localizado se habrá ido con su compañero de Kurdistán hay ya hay las remotas montañas del Kurdistán claro pero ¿qué interés o por qué por qué hackear a la NASA? ¿qué les lleva a eso? sí en la publicación como decíamos tiene que es la como un documento de texto que han elaborado estos hackers con toda la información que han extraído de la NASA y un poco explicando también sus motivos ¿no? porque al final esto es ciberactivismo esto es esto tiene un motivo ¿no? esto tiene un compromiso y un por qué explican un poco que que bueno el principal objetivo era mostrar la realidad sobre las siembras en el cielo lo que comúnmente conocimos como como chentrails que está bastante de moda el término ¿no? es decir en definitiva técnicas de geoingeniería técnicas medioambientales para modificar el tiempo para modificar la meteorología parece que de los archivos que han extraído se demuestra al menos la existencia de varias misiones de la NASA que tendrían que ver con todos estos temas ¿no? o sea que no sabemos si habrán logrado modificar el tiempo pero sí que están bastante bastante invirtiendo dinero en ello y todos sus esfuerzos ¿no? o sea que estas personas podrían haber dado una explicación a esa conspiración entre comillas claro podrían darnos unos motivos y unas pruebas bastante fehacientes de que esto se está haciendo de que esto no es una conspiración que se ha inventado un loco de una colina ¿no? además resulta muy curioso ver como en esta publicación dan todos los detalles de cómo acceden a la red de la NASA es decir la NASA como decíamos antes la NASA va diciendo que no han accedido a sus servidores que esto es mentira que es información que ellos mismos han desclasificado que se puede encontrar en internet que es pública para cualquiera ellos dan detalles de cómo han accedido cualquier experto en informática puede verlo y decir joder pues es verdad y además aprovechan un error muy frecuente que es como hemos aconsejado en nuestro programa en otras ocasiones no dejar las contraseñas por defecto parece que una vez estuvieron en la en la red de la NASA accedieron a través de un virus de una manera un poco casual pero una vez dentro se pusieron a aprobar contraseñas contra un servidor y resulta que la contraseña por defecto root root funcionó a la primera tardaron 0,32 segundos en acceder al servidor es sorprendente también estos fallos de seguridad en una entidad de tanta importancia como la NASA es muy curioso pero nos hace ver que hasta en este tipo de entidades sucede que igual han pecado un poco de arrogancia hacia su seguridad informática claro también puede pasar que igual era un servidor de archivos que estaba un poco en una red interna y que nunca piensas que van a llegar hasta esa red porque habrá que saltar otras redes y múltiples firewalls y múltiples medidas de seguridad pero si el virus entra pues una vez dentro ahí está y decías que había una publicación que se llamaba cine y que información concreta tiene esta publicación si vamos ahí que podemos encontrar en la publicación que también pondremos el link de un pastebin que la contiene es todo texto plano en donde van explicando todo hay un largo listado con todas las credenciales que comentábamos de empleados de la NASA con su teléfono con su dirección de correo electrónico nombres y apellidos ahora mismo cualquiera puede contactar con un empleado de la NASA y por ejemplo sí pegarle un telefonazo o mandar un e-mail a cualquiera cualquiera ahora mismo cuando vea nuestra publicación podría mandarle una foto de un gatito por ejemplo a un empleado de la NASA eso es y decirle oye me estáis fumigando todo eso y qué más aparte de estos listados de datos sí luego también incluyen información sobre cuerpos de la NASA sobre bueno como los típicos parches que se pondrían en los trajes estos partes redondos pues hay como capturas de imagen de estos parches lo que le da cierto toque también se lo han podido inventar ellos y hacerlo con el paint pero le da un toque bastante veraz lo que llevan los astronautas en las misiones tú lo ves y bueno tiene pinta de la NASA y luego también dan información sobre las aeronaves que han encontrado la información que había en el servidor como aeronaves como la NASA C20A un reactor que había sido modificado para servir como plataforma de investigación es decir al final un avión normal que han modificado para tener como un laboratorio y poder investigar en pleno vuelo luego los R2 que son aviones con básicamente un montón de sensores para recoger un montón de datos sobre la Tierra presión atmosférica todos los procesos oceánicos es decir un avión que opera a bastante altura unos 70.000 pies y que puede adquirir datos de por encima del 95% de la atmósfera de la Tierra es decir prácticamente puede medir toda la atmósfera claro es que 70.000 pies son más de 20 kilómetros de altura que es una altura que tiene en cuenta que los aviones comerciales vuelan a 10.000 metros claro es el doble de la altura convencional estará ya volando casi en la última capa sí en la última capa de la atmósfera sí eso es en el límite de la sustentación me imagino que estará operando claro claro más allá no se podrá con un avión y luego también el P-3 Orion un vuelo un vuelo un poco más para investigaciones químicas sobre el océano sobre el suelo biología bueno hablan un poco de alguna serie de datos de todos estos aviones velocidad de vuelo altura máxima etcétera esto ya para los entendidos del tema como Juanra puede ser más interesante sí pero tampoco leyendo los datos pues sí ves que son unos aviones muy avanzados pero quizás no sean unos datos tan sorprendentes yo creo que todo el mundo piensa que la NASA tiene una tecnología muy por encima de la convencional entonces al leer estos datos pues dices seguramente lo tengan y ya está sí es que además quizás quizás no sean tan manejados de sí no perdona Jesús que decía que estos aviones lo importante seguramente será la instrumentación la instrumentación que tengan dentro la instrumentación que tengan dentro es lo que determinará su diferencia con un avión del mismo modelo un avión convencional y yo destacaría que igual más que la instrumentación lo interesante sería el fin del avión también claro eso es al final es más puede que la NASA tenga más aviones que estos cuatro que han encontrado ellos ellos han accedido a un servidor de archivos y han sacado esto pero la NASA seguramente que tenga otro montón de modelos claro y algo más en esta publicación sí bajo mi punto de vista lo más interesante de todo es que dan información sobre una serie de misiones de la NASA dan las siglas y dan una descripción total de lo que en qué consisten estas misiones no es algo que se inventen ellos sino que es la propia descripción que han extraído de un documento de texto de la NASA o sea las misiones para las que se utilizan estos aeronaves eso es y que tienen que ver con modificaciones medioambientales tenemos misiones ingeniería bueno al final agrupa un montón de términos no solamente los típicos centra sino todo lo que tenga que ver con la modificación de la meteorología y de la geología tienen una misión como por ejemplo ACE que es una misión que se centra en los aerosoles es decir sistemas de nubes o ecosistemas oceánicos interacciones entre ellos que intenta responder un poco las preguntas más básicas que nos podemos hacer sobre los océanos o las nubes y que intenta incluir orígenes artificiales o sea que aquí es donde entraría la conspiración yo creo sí aquí entraría un poco el terreno conspiranoico es decir intentan generar botas de nubes distribuirlas a partir de cristales de hielo y de nieve los aerosoles contienen partículas de aluminio para bueno supuestamente tratar de reducir la el crecimiento de las plantas en el suelo cuando este aluminio a raíz de la lluvia caiga al suelo el aluminio para para plantas en el suelo ácido por lo visto es bastante perjudicial causa que las raíces no puedan expandirse y bueno en general reduce su crecimiento sí bueno pero yo apartándome un poco de la postura más conspiranoica también podría ser que esta misión de la NASA sería simplemente de estudio efectivamente que el efecto de estos aerosoles que son que son gases que están presentes en la atmósfera y que son causantes una gran parte de ellos una parte importante del efecto invernadero o incluso del calentamiento global puede ser simplemente que estén estudiando el comportamiento de estos de estos gases su influencia en el clima incluso la manera de intentar limitar sus efectos o mitigarlos de alguna manera más que promoviéndolos es decir yo entiendo que también puede ser este punto de vista ya sé que me ha pasado un poco me están mirando Juan con una cara como diciendo pero que estás diciendo pero yo creo que puede ser eso también si somos buenos si pensamos bien ese sería el motivo principal de la misión y si le mandamos un correo a uno de estos tíos de la NASA es lo que nos van a responder pero hombre cuando hay bastantes estudios que están recogiendo que se está modificando bastante la presencia del aluminio en la atmósfera que bueno de hecho ellos mismos en esta publicación incluyen papers de universidades de Washington de universidades prestigiosas en el que dan datos de este crecimiento de la presencia del aluminio del crecimiento también de que dicen que puede estar relacionado también con todas estas modificaciones el crecimiento en los casos de Alzheimer en la población estadounidense bueno toda una serie de consecuencias que tienen estos experimentos que bueno podemos pensar que es culpa de ellos o que es un crecimiento aleatorio a mi es que me lleva a pensar que con todas estas experimentaciones como hablamos de aerosoles se podrían realizar perfectamente en un laboratorio saber cual sería su ataque y simplemente recrear una atmósfera artificial claro se puede recrear una atmósfera pero yo lo que creo es que pueden crear como dice Antonio un arma para evitar el agujero la capa de ozono para prevenir nuestro planeta pero al mismo tiempo por los datos que nos estás dando pueden estar creando un nuevo arma que sería un arma meteorológica podrían modificar ha llegado pasado un tiempo claro nosotros estamos disponiendo de una me imagino una pequeña cantidad de datos podrían estar ahora mismo perfectamente modificando el tiempo en algún país entero pueden estar ahora mismo como estamos viendo está siendo un invierno muy caluroso o sea puede ser que ahora mismo sería mucho suponer pero no sería tan descabellado leyendo esto que alguien pueda modificar el tiempo para que en España obtengamos ahora mismo había una sequía bueno yo no sé no sé qué opinar Jesús pero yo sigo siendo bastante escéptico es decir la utilización de gases altos altos niveles de la atmósfera yo creo que actualmente es imposible de controlar su dispersión las corrientes a esas alturas dispersarían esos gases en unos lugares que es muy difícil de predecir yo creo que estos estudios decíais que se podrían realizar en laboratorio es posible que una parte de esos estudios se puedan realizar en laboratorio en lo que se refiere a los efectos de estas partículas de aluminio y otras partículas de los aerosoles los efectos en la atmósfera los efectos como la afecta la radiación solar si las traspasa si las rebota pero la distribución de estos aerosoles en la atmósfera es decir de qué manera se disipan o se desarrollan o se acumulan yo creo que solo se puede hacer a través de la medición concreta en ya digo esos niveles atmosféricos es decir igual están mirando si hay un sitio de acumulación de estos aerosoles si hay diversos niveles de esos aerosoles según la altura a la que se estudian es decir yo creo que cabe una interpretación más benévola de la que si descartar una conspiración como estoy diciendo desde luego no pero si tú puedes analizar datos de la NASA la NASA no deja de ser un organismo del ejército americano no deja de ser siempre han contribuido hacia su ejército en teoría es civil pero efectivamente está dominado por el ejército por ejemplo simplemente el fin de la guerra fría supuso la llegada del hombre al espacio o sea siempre han trabajado de manera sea directa para el ejército americano es más estoy seguro que la mayor parte de estos aviones son contribución del ejército sin ninguna duda porque no creo que se hayan puesto ellos a diseñar estos tipos de reactores no no claro eso está claro porque la NASA lo que tiene son cuerpos más de científicos que de ingenieros siempre ha estado siempre ha estado en la orden del día entonces que la NASA pueda hacer esto por fin civil lo creo pero que los resultados pueden ser perfectamente aprovechados militarmente no eso es cierto no sé la tu conclusión de este experimento ¿cómo se llamaba la misión? perdona ¿esta misión se llamaba? esta misión era ACE ACE sí es un acrónimo de aerosoles vamos de aerosoles clouds aerosol clouds and ecosystems o sea el ecosistema de aerosoles y nubes y nubes imagino que tú también estás un poco por la postura digamos de desconfianza hacia estas acciones de la NASA ¿no? sí yo la verdad que nunca estaba demasiado en favor de la veracidad de los shelters hasta este momento hasta que le hice este documento realmente cuando lees todo lo que esta gente ha encontrado no estamos hablando de misiones que se hayan desarrollado el año pasado algunas de ellas sí hay misiones de 2015 hay misiones de 2014 pero es que hay otras misiones que son de 1991 hay otras misiones que son de 2004 es decir llevan muchos años investigando con esto no es algo que les pille por sorpresa no es algo nuevo no vamos a entrar ahora en todas las misiones en concreto pero es que hay de verdad que a la gente le recomiendo que se lea el documento porque hay unas cuantas misiones luego también se dan datos sobre bueno proyectos de los gobiernos como el proyecto Starfari el proyecto Popeye el proyecto Seaspray proyectos del gobierno estadounidense que han sido archivados que que han sido desclasificados y que bueno cualquiera puede leer un poco en Wikipedia sobre ellos ¿no? que ya no solo lo que estos han encontrado sino que bueno te pones un poco en situación en contexto y dices algo tiene que haber luego yo desconfío ya de cierta manera de estos chendres ¿no? que a veces observamos en el cielo claro es que lo que has dicho es realmente el aporte del dato de 1991 creo que recordar que has dicho no querramos saber si estos datos son de 1991 lo que puedan hacer ahora simplemente esto ya nos parece tecnología muy moderna nos parece que esto es que da la sensación de que se está creando ahora se está empezando a investigar pero el dato 1991 quiero decir que ya lleva mucho tiempo detrás de esto y no tenemos resultados y es más siempre han estado desmintiendo los chendres desde que se inició esta conspiración y hasta que no se ha sacado este documento nadie ha sido capaz de decir no es que no estábamos locos sino que había algo detrás también si bueno si tú estás realizando investigaciones de medición y de toma de contacto con todo este tipo de asuntos no sé por qué tanto recelo y por qué tanto secretismo si realmente yo no tengo ningún problema en que la ANA se investigue con nubes el problema lo tengo cuando quiera crearlas o borrarlas es decir eliminar una posibilidad de lluvia o generarla cuando no iba a existir eso es lo que me preocupa más porque se pueden generar huracanes bueno todo tipo de situaciones catastróficas si bueno hombre está claro que el clima el cambio climático es un hecho que yo creo que nadie puede puede sí eso puede cualquiera salir a la calle en enero en Santander ahora mismo en febrero y salir en Chándal si tranquilamente y te das cuenta de que el cambio climático está aquí ya cuanto menos no es muy normal efectivamente pero de todas maneras a mí me resulta todavía difícil de creer la posibilidad de controlar el tiempo de manera concreta en un lugar determinado ¿por qué? porque se sabe que lo que es las dinámicas del clima son tremendamente aleatorias de hecho yo me acuerdo que cuando se comenzaron la época de las computadoras primigenias en los años 50 ya se empezó a pensar que eso sería o daría la posibilidad de llegar a predecir el clima con mucha antelación y durante mucho tiempo con mucha precisión hasta que se descubrió que había tantas variables era un sistema tan caótico en términos matemáticos caótico lo que dicen de que una mariposa bate sus alas en Tailandia y se produce una tormenta en Chicago ¿no? llegaba a la conclusión que era muy difícil a través de modelos matemáticos llegar a predecir el clima con mucha antelación precisamente por ese por ser un sistema tan caótico de manera que la capacidad dudo mucho de la capacidad actualmente de la capacidad de la tecnología para modificar el clima hasta tal punto yo creo que en cuanto a la modificación del clima quizá no estén muy avanzados en cuanto a lo que sí que creo que están más avanzados es a la capacidad de incluir unos aerosoles en las nubes partículas de cualquier tipo de sustancia que a ellos les interese radiar en un área ¿no? de un país de una determinada región para influir sobre sus cultivos bueno al final sobre su economía de hecho el otro día he leído creo que en el país que la Guardia Civil en España no sé si era en un pueblo de Castilla-La Mancha había animado a los vecinos a denunciar si veían situaciones extrañas en el cielo ¿no? porque bueno ya se estaban detectando que había cosas un poco extrañas en las cosechas y la propia Guardia Civil estaba animando a los vecinos a denunciar cuando vienen este tipo de fenómenos chen-trail ¿no? o de extrañas estelas en el aire claro y también hay que apuntar de que no es tan descabellado cuando un tipo de guerra climático cuando también creo recordar hace dos años se robó una información de la que hablaba que el ejército americano estaba experimentando para generar terremotos controlados en ciertas áreas del planeta a través de explosiones internas de las placas tectónicas me parece tan descabellado pensar que también quieran controlar el clima para poder generar pues eso tormentas y como ha apuntado Jesús tormentas que incluso caiga ácido o caiga un tipo de sustancia que pueda dañar a la tierra e incluso a los seres que la habitan al final volvemos un poco a una de las conspiraciones más clásicas la comida ese posible fin de los productos para toda la población la población crece exponencialmente y la comida no a lo mejor puede ser una manera de controlar estos cultivos y esta comida yo ahí lo dejo y no mira me has dado una idea pero genial no solamente la comida sino estamos ante el famoso dicho que las futuras guerras no van a ser ni por petróleo van a ser por agua dulce claro podrías controlar en cierta medida el agua dulce de las zonas claro podrías controlar las lluvias con lo que controlas es que controlas prácticamente todo yo creo que esto es un tema lo bastante polémico como para que para que nuestros oyentes aporten todas las informaciones que tengan y sus opiniones porque yo por ejemplo en lo que has dicho Jesús que es cierto lo que ha apuntado Juanra de la posibilidad de afectar a cultivos de afectar incluso localmente a ciertos fenómenos meteorológicos ya en los años 60 el ejército americano intentó de alguna manera combatir en la guerra del Vietnam el Vietcong mediante el famoso agente naranja mediante el rociado de un producto químico que pretendía la deforestación de amplias zonas de la selva de Vietnam que era la que la que conservía de cobertura la guerrilla vietnamita se rociaron toneladas de estos productos sobre extensísimas zonas provocando daños inmensos en los cultivos y también daños en las personas con tremendos efectos sobre los los fetos sobre los recién nacidos pero claro estas fumigaciones se realizaban a muy pocos metros de altura porque era la única manera de asegurarse de que esos productos químicos llegaban al suelo a las zonas que ellos querían que llegaran cuando estamos hablando de chemtrails estamos hablando de esas estelas que se ven en el cielo generalmente producidas por aviones de pasajeros aviones a reacción que vuelan ya decíamos a unos 10 milímetros de altura esa yo creo que mi opinión que tampoco tengo conocimientos para para reafirmarlo de alguna manera pero mi opinión es que a esa altura es muy fiel asegurarse que esos productos que se rocien llegan al sitio que tú quieres porque las corrientes aéreas son tremendas es decir estar rociando a 10 metros de altura sobre Santander esos productos pueden acabar en el océano atlántico pueden acabar en Francia o pueden acabar en cualquier parte es cierto también que se ha denunciado en ciertas zonas de España unas extrañas avionetas también que rociaban determinados productos entonces es cierto que el rociado de partículas de nitrato de plata creo que es puede producir o puede favorecer la lluvia incluso puede haber ciertos productos que hagan lo contrario pero ya digo que yo creo que debería ser un rociado de estos productos a una altura mucho menor que los típicos chemtrails y no es lo que tenía que decir vuestra opinión en cuanto a los chemtrails bueno yo si es verdad que son bastante explicables las estelas que dejan los aviones convencionales pero yo creo que para diferenciar un chemtrail de un contrail que sería la estela de vapor convencional el chemtrail yo creo que deja un esparcimiento la estela convencional de un avión se queda concentrada como una línea digamos más estrecha y vemos que va desapareciendo a medida que el avión pasa si deja X centímetros detrás esos X centímetros se van manteniendo constantes en el tiempo sin embargo bueno hay otras estelas que parecen como más largas y además que se ensanchan más en horizontal yo creo que esto es lo curioso y ahí ya bueno a lo mejor Juan Ramos puede dar algún dato más sobre estas estelas pero es que yo veo que ahí cuando ves un avión cuando ya estás viendo el avión ves que la estela es más finita más concentrada y que va desapareciendo a medida que el avión pasa sin embargo otras veces miras al cielo y no ves el avión pero sin embargo ves como una capa blanca muy ancha que cubre todo un área enorme yo creo que la particularidad de estos fenómenos para la distinción puede ser el tiempo es curioso como tú puedes ver dos aviones en paralelo operando más o menos a una misma altitud por dos aerovías diferentes y ves como un avión no deja ningún tipo de estela o la va dejando y se va borrando y ves como el avión en paralelo deja una estela que llega hasta el horizonte que hasta donde te llega a tu vista y es quizás lo más curioso y también una de las mayores conspiraciones es cuando llegas a ver por ejemplo en el cielo de Santander una cantidad de chain trace incluso unas maniobras extrañísimas como una foto que he visto hace bien poco en Facebook de una maniobra totalmente extraña una espiral realizada por no queda tiene que ser una avioneta pero una avioneta ya especializada para para lo que iba a ser exhibición se siguieron investigando incluso llegaron a contactar con la torre y vieron que ese día no había ningún vuelo especial de exhibición ya que tienes que pedir unos permisos para volar no puedes volar con una avioneta convencional a tu aire sin un permiso entonces te llega a pensar de que pueden producirse ciertos vuelos que rocien a la gente ciertos productos que a día de hoy todavía no se sabe qué es pero yo entraría incluso un poco más lejos y ahora mismo los drones o sea qué cantidad de operaciones se pueden hacer ahora mismo sin que nadie las conozca ya que no necesitas a un tercero para que tripule esa era una B porque decías Jesús que que los estos este grupo había llegado a hackear un dron o varios drones sí bueno se supone porque de esto sí que no hay una prueba entre sus documentos no sé si en los torrents hay algún vídeo pero bueno ellos dicen que tomaron contacto con uno de los drones en pleno vuelo que tomaron el contacto y que intentaron estrellarlo en el Pacífico que aunque no lo lograron la NASA se percató y logró corregir el vuelo y logró que no estrellaran un dron de unos 220 millones de dólares pero sí que tomaron el control del dron durante el vuelo eso hace pensar que este era un caso de un dron ya no hace falta una avioneta para para rociar hoy en día con la tecnología de los drones es que no lo necesitan pero también te hace pensar que el caso de que alguien pudiera llegar a hackear no un dron digamos de investigación como este sino un dron militar ¿tú crees que eso podría llegar a ser posible teniendo en cuenta estos datos? no militar me refiero a armado con misiles bombas etcétera sí sí es que bueno en esto no hay nada imposible estamos viendo como la NASA ha dejado una contraseña por defecto en unos subservidores de archivos pues siempre va a haber una manera de romper la seguridad del dron o de acceder siempre al final esta gente se sirve del factor humano me parece como decía explican perfectamente todos los pasos que siguieron para acceder a la NASA o sea es que realmente es muy interesante el documento por este tipo de cosas ¿no? dicen pues primero nos hicimos con una secretaria de la NASA y bueno pues como que uno se la ligó o no sé qué historias hizo para conseguir que ya le diera pues no sé la dirección IP de una máquina o yo que sé algo les dio ¿no? o él mismo le pudiera dar un pendrive a la secretaria para que introduciera luego lo introduciera allí volvemos a lo que hemos comentado alguna vez el factor humano es lo que hace que todo esto se derrumbe que alguna vez te has comentado Jesús la importancia digamos del trabajo de campo no solo del trabajo a través de ordenadores sino del trabajo digamos de campo de personal de estos grupos de hackers que no se limitan a estar en su casa con el ordenador sino que realizan toda una labor de espionaje o de contraespionaje como se quiera llamar el espionaje más clásico vamos es la técnica para introducirte ¿no? es el punto de partida luego ya una vez estás dentro y tienes una sonda dentro de la red de la NASA pues ya desde tu casa te conectas y a investigar pero ya te digo que siempre parte todo del factor humano y Hermia referente a lo que la pregunta que apuntabas antes de los drones y se podrían ser controlados recuerdo que hace no muchos años no me acuerdo si fueron 3 o 4 años se llegaron a controlar un hacker controló aviones comerciales a través de su Android de un móvil llegó a controlar un avión comercial pudiendo desviar su rumbo y tomando control de él imagínate ahora con la tecnología que hay controlar un drone ya no tienes el factor humano para desconectar el sistema eléctrico y ir por el sistema mecánico tradicional ahora mismo podrías eso cogerte un drone armado hasta los dientes y desde luego sí sí también bueno seguramente hablemos de ello otro día pero ha habido unos hackers que han hackeado una central nuclear israelí con todas las implicaciones que eso lleva o sea si tomas el control de una central nuclear israelí es que la puedes reventar y cargarte en medio mundo desde luego además teniendo en cuenta que imagino yo que los israelitas para esto son precisamente los israelitas para esto no son precisamente unos novatos son los mayores especialistas en seguridad del mundo o sea es que son los inventores de los mejores algoritmos y bueno es que son prácticamente los mejores en seguridad sí vamos llegamos a la conclusión que tú siempre nos comentas que en este mundo tal como están tal como están las cosas no hay no hay nada 100% 100% seguro nada nadie nadie está seguro totalmente una cosa nos has hablado de esta nos has hablado de esta misión de esta misión hace de de aerosoles nubes y ecosistemas hay alguna misión más que sea destacable de las que han encontrado estos hackers bueno hay muchas misiones de medición más bien como bueno un poco el sentido más positivo más bueno como el que en el caso que tú te ponías de sistemas de radar meteorológicos sistemas de medición en gran altitud polarímetros operaciones para medir nubes bueno la operación de huracán y tormenta severa bueno realmente hay un montón de operaciones que no son en sí demasiado digamos peligrosas bueno esas misiones digamos simplemente de tomar de toma de datos de toma de datos análisis de datos de lo que más que puede ser digamos pruebas de estos de estos experimentos no es alguna misión que sí que dice que que determina cómo evolucionan estos gases una vez espacidos en atmósfera una vez con los cambios de temperatura la influencia de esta contaminación en cultivos pero bueno digamos que no todos los experimentos son tan tan catastróficos pues la verdad es que es que ha sido una serie de datos que que dos son para para asimilar son para asimilar porque han sido muchísimos datos y es es imposible darlos todos cualquiera ya te digo que pondremos el enlace y cualquier curioso que lo lea pero es que realmente cuando lo lees con un poco de detenimiento cuanto menos da que pensar o sea simplemente un archivo que ya pesa 276 gigas de datos extraídos claro yo yo los 236 gigas no me los he descargado pero es que el documento de texto que han publicado yo no sé las líneas que tiene tiene dos mil líneas de texto o más no sé una barbaridad o sea es que es una barbaridad de texto que han extraído de ese servidor tú antes hablabas de que no era la primera vez que hackeaban a la NASA ni mucho menos yo recuerdo que no sé exactamente en qué año y no sé si tú te recordarás un famoso hacker que yo creo que está todavía pendiente de extradición a Estados Unidos o algo así McKinnon creo que se llamaba McKinnon un hacker británico creo que era si no me equivoco que yo creo que alguna vez quizá tengamos que hacer algún programa que entró en una base de datos no sé si conoces el caso no sé hablar de él que entró en una base de datos americana intentó sacar casos de ovnis sí efectivamente llegó llegó a una lista de lo que la NASA venía creo que no era la NASA exactamente creo que era la armada americana una lista de oficiales no terrestres incluida incluida una serie de oficiales destinados a a naves entiendo naves como ships que en inglés tanto barco como nave no terrestres es decir como estuvieran destinados en el espacio lo cual no deja de ser sorprendente y de lo que llama la atención también es como rápidamente este ese hacker fue detenido y yo creo si no me equivoco corrígeme yo creo que está pendiente de extradición en Estados Unidos enfrentándose apenas no sé cadena perpetua o algo similar porque de hecho no sé si le tenían bueno un montón de tiene varios delitos y 10 años por cada causa tenía a lo mejor 100 años de cárcel pero bueno porque esta gente que tú dices estas dos personas que están con con vacunas anónimos el señor Lee ya no sé 666 claro esta gente en el momento que están bajo la amenaza de que si son detenidos se enfrentan a este tipo de condenas ¿verdad? claro sí sí en cuanto les identifiquen se enfrentarían a todo este tipo de condenas aunque bueno hemos visto estos días como se está pidiendo la la liberación de Snowden y parece que va por buen camino eso es claro pero toda esta gente también tienes que pensar esto demuestra que al final lo que el tío bueno o este robo de información ha demostrado cosas que a lo mejor no son mentiras y que a lo mejor tienen un fin ¿no? que aunque bueno sea el delito lo que hacen tienen un fin bastante bueno para el colectivo común ¿no? ya de parte creo que no no se ha lucrado en ningún momento de esa información claro no porque lo podía haber hecho perfectamente vendérselo a la agencia rusa y ganar un montón de dinero claro también estos hackers yo creo o sea en mi humilde opinión es lo que yo haría que cuando robo este tipo de información guardarme siempre ciertos datos en el tintero por si acaso algún día quieren echarme el guante igual hablar con otro gobierno pedir asilo y vender una serie de información que no ha sido publicada todavía y seguramente lo que me guardaría sería lo más gordo no sabemos si lo que han publicado es todo lo que han sacado eso está claro lo que sí sabemos es que han extraído estos registros de vuelo esto al final es un montón de dinero que ha invertido la NASA para obtener estos datos y estos datos debidamente utilizados bueno pues se pueden utilizar para muchas investigaciones estos datos ahora mismo están en internet cualquier empresa puede acceder a ellos cualquier investigador cualquier investigador simplemente claro cualquier investigador se los puede descargar y puede empezar a hacer ingeniería de datos con ellos como comentábamos en un programa minería y a ver qué saca de ahí está claro que aunque desde un punto de vista legal o penal sean delincuentes por haber infringido numerosas leyes la verdad es que desde un punto de vista humano de ciudad normal lo que hace no hace más que sacar a luz secretos que muchas veces no está justificado hecho secretismo porque esto no parece que afecte a la seguridad nacional en principio de Estados Unidos más allá de lo que puede afectar a los propios ciudadanos es decir son cuestiones que si de verdad se trata de utilización de determinados mecanismos o sustancias mediciones claro no tiene sentido que eso esté oculto para los ciudadanos que en el fondo solo con los que sus impuestos con los impuestos de ciudadanos se están pagando estas investigaciones y es más esto sería lo que impulsa la conspiración en este país o en este mundo en el momento que tú ocultas es cuando alguien va a pensar ¿por qué lo ocultas? claro yo creo que hoy en día cada vez se tienda un modelo más de datos abiertos de compartir la información de que esa información sea bien utilizada y sin embargo vemos como estas corporaciones siguen utilizando las antiguas técnicas de llevar investigaciones súper secretas en sus áreas 51 y bueno a mí no me parece lo más correcto hoy en día bueno Jesús pues la verdad es que ha sido una una exposición de un tema que la verdad es sorprendente y a veces incluso inquietante puede llegar a ser inquietante lo que hemos sabido y bueno es una auténtica primicia yo creo que los espectadores de verdad de verdad recomiendo a los espectadores que se descarguen el que lean el documento de este texto ¿no? porque bueno podemos ver un vídeo en Youtube de Chentrails hay un montón podemos creérnoslos o no puede haberlo hecho un tío en su casa puede haberlo hecho con postproducción pero es que los datos que hay en ese documento tienen bastante valor y además invito a nuestros oyentes a que nos manden sus opiniones vídeos incluso información extra que nosotros igual no hemos podido obtener a nuestras vías de contacto como es en Twitter arroba Cantabria Oculta a nuestro grupo en Facebook Cantabria Oculta y a nuestro email cantabriaculta arroba paraisoindependiente punto es y bueno Jesús pues nada más solamente despidirte y darte las gracias un día más por toda la información que nos traes a nosotros y a todos nuestros oyentes un placer a vosotros síguenos en Twitter en arroba Cantabria Oculta abrimos el arcón del misterio y hoy vamos a presentar una nueva sección la que hemos llamado el arcón del misterio la que va a consistir un poco en contar anécdotas historias leyendas noticias que nos resulten curiosas no tanto ya como viene a ser normal en este programa investigaciones sino traer curiosidades sobre todo igual enfocadas más a la actualidad ¿verdad Antonio? sí porque creemos que muchas veces aparecen noticias en los medios que por su singularidad pues requieren yo creo que son es necesario al menos comentarlas dar nuestra perspectiva nuestra opinión y también esperar vuestros comentarios sobre ellas porque ya digo en estos casos la actualidad la que manda pues hoy para estrenar esta sección he decidido traer una leyenda una leyenda negra una historia que mucha gente aficionada al fútbol va a conocer ya que es la la trágica historia de Ramsey podemos llamar la leyenda negra de Ramsey la profecía negra de Ramsey ¿en qué consiste esto? pues bueno es un jugador de fútbol del Arsenal ahora mismo un centrocampista y aparte es capitán de la selección de fútbol de Gales ¿qué es lo curioso detrás de esta historia? que cada vez que mete un gol muere un personaje famoso sí porque bueno es un jugador que mete demasiados goles efectivamente es un un gran jugador pero donde su eficacia de cara a portería no es tan efectiva se muchas veces juega delantero pero es más un jugador de abrir de último pase última línea revisando su trayectoria podemos encontrar como metió un gol con Lichtenstein Gales el 14 del 10 del 2009 marcó y desafortunadamente dos días después el 16 del 10 del 2009 murió Andrés Montes el mítico Andrés Montes nuestro famoso locutor creador de grandes latiguillos y motes para jugadores de fútbol de todo el autor de Tiquitaca a día de hoy se sigue diciendo Tiquitaca Jugón es un auténtico maestro después este jugador en el Gales Escocia el 14 del 11 del 2009 un mes después metió otro gol y murió Antonio de Nigris es un jugador de la selección mexicana de fútbol aquí llegaríamos al debate de todos los días morirán famosos en cualquier país del mundo entonces yo creo que más que maldición son simples coincidencias o leyenda negra leyenda negra este jugador pero la verdad es que hay más casos es que hay más casos es que solo hemos hablado de dos y por ejemplo en el Arsenal Manchester United el 1 del 5 del 2011 metió gol y el 2 del 5 del 2011 murió Osama Bin Laden Osama Bin Laden nada más y nada menos o sea es que estamos hablando de personajes que ya son no son son figuras mundialmente conocidas efectivamente y si continuamos con esta lista el 2 del 10 del 2011 metió un gol y el 5 del 10 del 2011 murió el emblemático Steve Jobs nada más y nada menos que Steve Jobs está claro que la vez que este hombre mete un gol mucha gente se pone a temblar los famosos deben de temblar y es más daremos los últimos datos que son escalofriantes porque la verdad es que ahora ha habido una una por desgracia una tendencia de muerte de grandes artistas si vamos a empezar el año 2016 vamos la verdad es que de una manera trágica pues si continuando con esta lista en el Marsella Arsenal el 19 del 10 del 2011 volvió a anotar un tanto y murió Gaddafi el 20 del 10 un día después o sea Muammar el Gaddafi el famoso dictador dictador libio exacto si continuamos con su negra historia en el Sunderland Arsenal el 11 del 2 del 2012 volvió a anotar y murió Whitney Houston Whitney Houston o sea que vamos lleva un carrerón este este hombre a sus espaldas y no se estará traumatizado o será se considerará responsable o si lo pensará cada vez que va a tirar a gol sí en el Reino Unido Corea el 4 del 8 del 2012 también anotó y Chávez y murió el 5 del 8 un día después Chávez Lavargas la mítica cantante mexicana que además me declaro fan soy muy fan de las rancheras continuando con su historia el Escocia-Gales del 22 del 3 del 2013 y el 22 del 3 del 2013 el mismo día murió Bebo Valdés hombre Bebo Valdés también otro mítico músico músico y la verdad es que es para para hacérselo mirar que se suele decir pero es que seguimos con la vista seguimos más seguimos más en el Arsenal Wigan el 14 del 5 del 2013 murió el 17 del 5 del 2013 Jorge Rafael Videla el dictador el dictador argentino exacto el nefasto dictador argentino de infausta memoria continuando con su trayectoria otra vez contra el Marsella Arsenal el 18 del 9 del 2013 anotó y el 18 del 2013 el mismo día murió Ken Norton el famoso boxeador que llegó a ser campeón del mundo de los pesos pesados uno de los pocos boxeadores que además derrotaron a Mohamed Ali a Mohamed Ali el el Cassius Clay conocido anteriormente como Cassius Clay él en el el 20 del 4 del 2014 bueno perdonad que me salta uno el 30 del 11 del 2013 el que en el Cádiz Arsenal tuvo yo creo ya decir la desgracia de anotar y el mismo día el 30 del 11 murió Paul Walker que fue el actor conocido yo creo por las películas de A Todo Gas que murió haciendo una exhibición de coches la verdad es que su muerte fue muy joven además muy joven se le hace un grandísimo homenaje en la última película A Todo Gas en el el 20 del 4 en el Hood City Arsenal marca y el mismo día el 20 del 4 murió el mitiquísimo Huracán Carter Huracán Carter del que hizo una canción que te encanta a ti de Bob Dylan de Bob Dylan la verdad y una magnífica película aparte en el Norwich Arsenal el 11 del 5 del 2014 muere el 12 del 5 el día siguiente G.H. Higer un conocido artista gráfico y escultor suizo dibujante y diseñador de Mosto Alien de Alien exactamente una gran película también granísima película que somos fans acérrimos aquí el 10 del 8 en el Arsenal Manchester City también anotó y el 11 del 8 murió el mítico Robin Williams Robin Williams un actor polifacético del que Juanra ha tomado en alguna ocasión su famoso grito ¿cómo era? Good morning Vietnam Good morning Vietnam me encanta y llegamos al 2016 este año ha tenido la suerte entre comillas de anotar en dos ocasiones en el Arsenal Sundar el 9 del 1 del 2016 y ese día fue el día que murió David Bowie nada más y nada menos y para ponerla guinda al pastel el 13 del 1 del 2016 en el Liverpool Arsenal marcó otro gol y murió Alan Rickman Alan Rickman el conocido actor famoso por las películas ahora mismo de Harry Potter pero que es un actor de una trayectoria inmejorable la verdad es que lo que tú dices es que es posible que si uno se pone a buscar en muertes de gente famosa es posible encontrar que igual cada gol que marca Messi o Ronaldo igual también muere alguien pero la verdad es que en este caso este jugador tiene unas coincidencias igual sí que algún jugador de fútbol que igual al público español se le puede escapar más pero bueno encontramos en la lista pues eso gente como Steve Jobs como Xavela Vargas como Whitney Houston como Robbie Williams grandísimos todos gente que es mundialmente conocido bueno pues la verdad es que esto será como decimos casualidad o causalidad tiene algún tipo de efecto maligno los goles de ese jugador y animo a nuestros oyentes a que nos hagan saber historias de estas y en este espacio como hemos dicho que vamos a dedicar un poquito a acercar historias curiosas y leyendas pues las relataremos pueden contactar con nosotros a través de arroba Cantabria Oculta en el Twitter y a través de nuestro grupo Cantabria Oculta y a nuestro email cantabriaoculta arroba paraísoindependiente punto es muy bien y para anunciar que tengo ya también preparada la sección de la semana que viene hablaré sobre los Simpsons lo voy a dejar así caer bien 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 me gusta me gusta que me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridos compañeros, hoy tengo que comunicaros que de acuerdo con las nuevas autoridades establecidas durante las últimas semanas en Siria, Líbano, Jordania e Irak, y que están aquí representadas al más alto nivel y arropados por el clamor de las masas musulmanas que se está extendiendo por nuestros países, declaro formalmente constituida la República de la Nación Árabe, formada por los anteriormente mencionados, además de Egipto, y que tendrá su capital provisional en el Cairo. Asimismo, declaro que humildemente acepte el título de presidente y jefe de los ejércitos de la República tal y como me lo han solicitado los representantes de los otros países. Los representantes de aquellos estados que todavía no estáis dentro de la República de la Nación Árabe, no podéis cerrar los ojos ante los acontecimientos que estamos viviendo. Las masas árabes nos están reclamando un giro a la unidad de todos para que volvamos a ser una única nación como en los tiempos gloriosos del Califato. Lo que estamos viendo es la esperanza de un futuro mejor, pero de la misma manera que aún no es tarde para que muchos de vosotros os huméis o facilitéis que cada país vaya dando sus propios pasos hacia la unidad, tengo que proclamar que no habrá benevolencia con aquellos que pongan sus intereses personales o los de su familia o tribu por encima de los de la Nación Árabe. El triste final del rey de Jordania, que todos conocéis, al que le llevó su engreimiento y egoísmo, fue un acto de justicia y es aviso para aquellos que se consideran protegidos por las armas en sus palacios. Condenamos al gobierno de Argelia, que ha querido dejar hoy aquí su silla vacía como el de Marruecos, por su comportamiento asesino hacia su pueblo, y declaro que no habrá de pasar mucho tiempo sin que lamente sus crímenes. La Nación Árabe quiere estar a bien con sus hermanos musulmanes de Turquía e Irán. En su momento serán invitados a participar en el Califato con el resto de los musulmanes. Igualmente lo serán los habitantes de las tierras arrebatadas al Islam por los cruzados. Occidente y los estados cruzados, en estos momentos, están siendo devorados por un mal que los está carcomiendo por dentro, fruto de su impiedad y de su decadente civilización. Es ahora más que nunca cuando los musulmanes veremos reconocida la superioridad de Alá ante aquellos que no son más que gusanos. Pues bien, este discurso del coronel Farid Gazi, que supuso la proclamación del nuevo gran califato, tuvo sus repercusiones, como no podía ser de otra manera, en el equilibrio de fuerzas dentro del Oriente Medio y en el norte de África, y tendrá repercusiones muy importantes, sobre todo para España, en los años posteriores. Y hasta aquí este nuevo capítulo de Diario de un Soldado. Gracias por ver el video. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa. Espero que os haya entretenido, que habíais disfrutado con estas historias que os hemos contado, que yo creo que ha dado para mucho, ¿verdad Juan Rá? Pues ha sido un programa, la verdad, que bastante especial, porque hemos tratado temas de actualidad y no solemos atacar nosotros mucho en la actualidad, salvo el tema del ISIS. Y este tema de la NASA me ha parecido, la verdad, que apasionante. Y creo que en un futuro, como hemos venido haciendo, acertaremos en muchas cosas que hemos dicho. Efectivamente, efectivamente, el tiempo nos va a dar la razón, seguramente. Pues sí. Y bueno, yo creo que antes de despediros a todos, quería volver un poco sobre lo que hablábamos al principio, lo que hablábamos aquí de la saliedad y la rigurosidad al tratar estos temas, y quería hacer referencia a un programa que yo creo para todos nosotros y para mí, desde luego, y Juan Rá, estoy cometido, que también es un programa de referencia. Es una referencia, sí. Como es Cuarto Milenio y como es Siquir Jiménez, que yo creo que es un programa que trata estos temas normalmente con una seriedad digna de elogio. Sin embargo, en ocasiones, creo que comete alguna ligereza. En concreto, me estoy refiriendo al último programa que emitieron el domingo pasado, al tratar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, me apasiona, que es el tema del megalodón, a mí el tema de los tuburones en general, me parece un animal fascinante, y desde luego lo he investigado mucho, y el tema del megalodón, este supuesto pariente del tiburón blanco prehistórico de hace varios millones de años, gigantesco, llamativo por su fortaleza, por su fuerza, yo creo que se trató de una manera, para mí, muy poco rigurosa. Se ofrecieron imágenes, fotografías que se habían tratado en un falso documental emitido por un conocido canal de televisión. Esas imágenes, incluso se planteó la duda de si eran veraces, cuando es absolutamente conocido en todo este mundo del misterio, que son falsas. Son imágenes hechas para este documental, y se dieron datos sobre ese animal, que científicamente, en absoluto, están contrastadas, y cualquiera que rebusque en la red lo puede encontrar. Y bueno, dicho esto, yo creo que no queda más que despedirnos, Juanra. Pues sí, y recordad a nuestros oyentes que estamos en Twitter, arroba Cantabria Culta, en Facebook, Cantabria Culta, nos pueden buscar en iVoox, si no has escuchado los anteriores programas, pones Cantabria Culta, y ahí están todos, y en nuestro email, cantabriaculta, arroba, paraíso independiente, punto es. Y recordad, sapere aude. Atrévete a saber. Gracias. 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 Gracias.